Don Ione nace en Igonde-Gonde y su tío es Zeabuí, que llega a ser obispo. Las únicas maneras de salir del pueblo, como te dice, eran o ir al seminario, trabajar en la administración colonial como guardia o meterse a ser funcionario. Entonces, una cosa que hace Atanasio es ir a estudiar a Malabo, Malabo entonces no era, era a Santa Isabel, a Vanapá como seminarista. ¿Por qué? Porque los claretianos tenían como misión fomentar la religión cristiana católica, apostólica y romana, post-franquista, fundamentalmente. Era una campaña militar y reclutaban a jóvenes. Entre los jóvenes reclutados estaba Atanasio Andón. Eso es lo que yo os puedo decir de conocerles directamente. Yo le voy a acoger desde lo íntimo, desde la persona que yo conozco directamente. ¿Qué puedo decir de Atanasio Andón? Atanasio Andón tiene un hándicap importante que se forma como líder político fuera de Guinea Ecuatorial. Y eso es un hándicap para mí muy importante. Se forma, ¿dónde? Donde se podría ser cuando le expulsan de Manapá y va a Gabón y se mete en los movimientos nacionalistas en Gabón y se casa con una hija de León Bahá. Y quiere ser militar en el ejército francés, en ese caso Gabonés. Y tampoco lo consigue. ¿Qué le pasa a Atanasio Andón? Los viejos que yo conocí, los tíos de Atanasio y como un poco un Gonomaburu, me estaban diciendo que Atanasio era un rebelde. Era un hombre muy poco disciplinado y se metía en muchos jaleos. O sea, era un revolucionario. Cuestionaba muchas cosas de todo tipo. Y eso es una cosa que he visto en Atanasio hasta que le di morir en Guinea Ecuatorial el día 22, el día 26 de marzo, en el hospital de Bata. Puedo seguir hablando de él porque en Gabón se separa con la hija de León Bahá, pero cuando va a Argelia, se encuentra con una líder, lideresa africana, que es Marta Muñé, la viuda de Muñé. Marta Muñé, que tiene un nombre que yo tengo aquí anotado, porque el murió... No, ella tenía... Akemayón. 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 Marta Akemayón es una lideresa que adopta a Atanasio Andón como un discípulo aventajado y, de alguna manera, Atanasio Andón era un buen seductor. Y eso también es algo muy claro en Atanasio. Seducía a un montón de gente y a todos los niveles. Yo estaba en Guinea y durante la campaña electoral, el problema es que el tiempo dedicado a cada zona, a la isla, a la zona de la costa, al interior, era un tiempo muy medido. Y como decía bien mi amigo Carlos, el tema de abarcar muchos frentes no daba tiempo. Yo recuerdo que José Yamané, que era uno de los jóvenes militantes que estaba con él, decía que no hacía falta que Atanasio vaya al interior, que él podía sustituirle perfectamente, porque sabía lo que sabía Atanasio y sabía lo que la gente del interior podía querer. Y claro, me estoy hablando con 17 años. Yo creo que fueron errores que se cometen. El mayor error para mí de Atanasio, que es un portento en muchas cosas de las que podemos hablar, fue no estar identificado con la realidad de Guinea Ecuatorial en el momento. Él pensaba en una campaña como los Estados Unidos, como en Europa, con reglas de juego, etcétera, etcétera. Pero claro, le decíamos, ¿cómo la gente va a votar si no sabe leer y escribir? Y es lo que decía él. Dice, ¿la campaña de qué? Si yo no puedo hablar con alguien que no me va a entender. Me acuerdo a Adolfo Young, con él, con Saturnino y Bongo, tenían esa forma de ver África en una visión europea y americana. Los medios políticos que se crean con la intervención de Unión es curioso porque uno de ellos, que es la Cruzada Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial, me recuerda a la Cruzada de la Guerra Civil. Suena algo parecido. También el Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial, que lo funda, lo crea en Gabón, me recuerda al Movimiento Nacional de la Guerra Civil o de la época de Franco. Es decir, la cultura política de Ndomión es una cultura política de un colonizado español. Y eso no lo podemos obviar porque no tiene otra experiencia, a no ser la experiencia que tiene a nivel internacional, de escuchar a otros líderes africanos. Pero su actuación política es una actuación muy cercana a la política española de entonces. Y en su afirmación de esa política española, actúa cuando llega a Guinea Ecuatorial también. Porque convence a los líderes españoles para que mantengan esas alianzas. Lo que para mí es un error en Don es que él piensa que sus amigos o sus conocidos o sus contactos en España son España. Porque él no vive en Guinea Ecuatorial. No vive en España. No vivió en España. No vivió fuera de España siempre. Y no conocía el cambio que se había producido en España. Llego a eso porque cuando habla con la facción española que progresa a nivel internacional, que son Piniés, que son el ministro de Asuntos Exteriores, Castilla, es una facción de España. Pero la facción de España que protege, que defiende intereses conservadores, tiene a Ondoelú como su alternativa. Atanasio de Ndomión no está apoyado por España. Está apoyado por una facción económica. Atanasio de Ndomión no haya caído en esa cuenta y que se deja plantear, como dice Herrero de Ndomión en sus libros, asesorías que él no controla. Pensando que la gente con la que habla piensan en el bien de Guinea Ecuatorial. En cambio él, haciendo política internacional, tenía una lucidez clara. Los contactos que tiene con el resto de África son estupendos. Todos los contactos que tiene con Camerún, incluso con Francia son estupendos, incluso con la Unión Soviética. Pero con España no tiene ni un contacto. Tiene, como que dice, cercanías. Y es más todavía, su segundo de a bordo, como Saturnino Ibongo, que conoce muy bien España, porque subió en España, y tiene un contacto muy cercano con la facción del Opus Dei, no le aconseja. Y cuando le aconseja, Atanasio no le hace caso. Es lo que yo a veces repito, que me dijeron que era un hombre indisciplinado. Y en política eso tiene un coste. Ndom es un político de talla, y es un político, y sabe en la profundidad de lo que es ser político. Por eso puede jugar las alianzas. Pero Ndom no es un hijo del pueblo, como el momento histórico tocaba. En ese sentido, yo recuerdo cuando hacen la campaña electoral, no, la campaña electoral no, el referéndum, en Bini, cuando hay un mítin y él llega, es uno de los pocos mítines que le escuché. Por eso no puedo garantizar su elocuencia con las masas. Le decían a Atanasio, como la verité. Y me llamó la atención por qué en Bini la gente le hablaba en francés. Y era porque sus amigos, que había dejado muchos en Gabón, venían a apoyarle y a verle en Guinea Ecuatorial. Y eso tiene que ver con lo que estáis hablando de los bulos que se crearon alrededor de su compadreo con los empresarios, con vender las tierras, etcétera, etcétera. Porque la otra campaña que está diseñada desde España era el difamarle de ser un 20 patrias. Y mafías lo utilizan en el interior. Pero eso es una campaña. No tiene nada que ver con Atanasio. Lo que sí tiene que ver con Atanasio es su temeridad de ver que tiene que hacer una política de altura. No va a hacer una política de, como decía Abui, que España me dio el poder y yo lo tengo. No, tenía que hacer política de verdad. Porque su política era internacional. Y los niveles de los políticos en aquel momento eran muy dispares. Y así él jugaba en un terreno que no tenía nada que ver con Orundoru ni con los otros líderes que estaban a su alrededor. Y lo que decíais del elitismo es verdad. Él no era un líder de masas. Era un líder de grupos pequeños y concretos. Pero lo que no pudo hacer es hacer equipos sólidos. Pero él creía en el trabajo de conjunto. No en el liderazgo autócrata. Igual el intento de cambiar de ese estilo, como decía Maman Gongo, como decía Evita, en Nueva York de hacer un grupo, de tener una especie de relación más o menos horizontal con el resto de los líderes, cuando llegue a Guinea Ecuatorial, eso no funciona. En Guinea Ecuatorial necesita un líder que mande. Un líder, como dice el Norfá, un yue. Y el poder no se comparte, se ejerce. Y Atanasio, en ese sentido, no pudo llevar a cabo ese planteamiento y le costó el disgusto de acordar cosas con parte de los poderes españoles que en un momento determinado le dejaron sin apoyos. El don era el único líder en aquel momento de cierta trascendencia e importancia en Guinea que tenía una especie de biografía de hombre público a nivel internacional. Y eso creo que le daba cierta autoridad frente al resto de los líderes. Y en eso lo tuvo hasta que regresó a Guinea Ecuatorial y se enfrentó a las campañas electorales. Y eso nos pasa a mucha gente de Guinea que cuando el líder está fuera de Guinea Ecuatorial tiene una especie de aureola, pero cuando llegas y le ves y le tocas y escuchas cómo habla, se te cae como que dice el mito, ¿no? Y por eso es muy normal. Le pasó incluso a los líderes, me acuerdo a la historia de la Unión Soviética de Lenin cuando se viene a Alemania y toda la gente aclamándole como un dios cuando llega a Rusia, pues se encuentra con el Lenin de verdad, ¿no? Pero el caso de Atanasio creo que mantuvo esa aureola de líder internacional mucho tiempo. Y tiene que ver cuando Macías forma el primer gobierno, en los acuerdos que él llega con Macías, él les deja la cartera de asuntos exteriores. Que yo cuando lo vi no me lo podía creer, porque en un país recién nacido, la cartera de asuntos exteriores es el representante máximo de este país en el exterior y es más todavía, con un embajador en Naciones Unidas del mismo partido, el mismo Nalige, y como el segundo de a bordo de Atanasio. En ese sentido, creo que se creyeron que estaba todo ganado. La opinión pública internacional, la visión internacional que tenían ellos y los aliados internacionales que tenían ellos. El contexto del mundo polarizado entre la Unión Soviética y los Estados Unidos es otro elemento a tener en cuenta. España, en ese momento, es un país que está como saliendo del atolladero, del cierre internacional. Tiene que abrirse a través de la política de apertura y propone una cosa que es casi contradictoria, descolonizar desde una dictadura. Es como cerrar un círculo que no tiene cierre. Pero bueno, es otro contexto que explica muchas cosas. Y en ese sentido, el único líder que yo considero que podía mantener un diálogo de tú a tú con las autoridades españolas y a nivel internacional era Atanasio. El proyecto de enderezar lo que estaba pasando en Guinea Ecuatorial era el proyecto inicial. El golpe de Estado es como una decisión precipitada. Y a todos los niveles, por ejemplo, cuando se expide o se cuenta por ahí de que la marina de Guinea Ecuatorial, que estaba en Bini, Atanasio no sé cuánto, no tiene nada que ver. Es decir, la improvisación del cambio de Macías era algo precipitado. Pero Atanasio y Bongo iban a enderezar una cuestión que pensaban ellos que serían interlocutores válidos frente a España en ese sentido. Y el telegrama que le manda Castilla diciendo o felicitándoles significa que habían arreglado un problema que parecía insoluble, que era el tema de las banderas y el embajador y la salida de los señores de la población española de Guinea sin más ganamiento de sangre y sin más conflicto. Y eso es lo que yo creo que fue la idea. Lo otro fue un acto precipitado, que no sabría analizarlo porque me parece que tenían que ser gente inteligente, capaces de negociar una salida y no fueron capaces. Por el relato que he escuchado y he leído, y más que nada que he escuchado a gente que fueron testigos de Guinea, el motivo de la llegada de Ibungu y Atanasio a Guinea Ecuatorial es porque había un conflicto entre España y Macías en concreto, que era un conflicto que en política se podía resolver. De alguna manera, y Atanasio estaba como convencido de que se podía resolver políticamente. Un conflicto era el tema económico, que no era conflicto porque estaba firmado, solo me debía que ejecutarlo. Y el problema era que alguien de España quería asfixiar a Macías por esa vía, por la vía económica. Y Atanasio estaba convencido de que eso se podía arreglar. Se podía arreglar el conflicto de la evacuación de la población española que quería salir de Guinea, que era urgente, porque eso sí podía tener consecuencias a nivel internacional. Si en Guinea Ecuatorial empiezan a morir españoles por agresiones, etcétera, etcétera, el gobierno español tenía que reaccionar. Por eso Atanasio le dice a los españoles a diferentes niveles que van a resolver eso pronto, porque era urgente. Y la conexión con Castilla viene por ahí. Dice, tienes que resolver, o sea, yo voy a resolver eso pronto. Y cuando se firma que los españoles que quieran salir de Guinea pueden salir de Guinea sin ningún tipo de problema, le comunican a Atanasio y le felicitan de que es un problema resuelto. La otra cuestión que yo me planteo, ya son especulaciones, es el siguiente paso. ¿Por qué no aprovechar esa aureola de solucionador de problemas para cambiar al gobierno? En el fondo, ¿quién puso a Macías en el poder en el gobierno de Guinea Ecuatorial? Atanasio no. Pactó con él. Pues se pusieron de acuerdo en que él iba a gobernar y se pusieron de acuerdo de que él sería ministro de Asuntos Exteriores con lo que implica eso. La otra cuestión que pienso es que no les dio tiempo ni al uno ni al otro de hacer cosas a medio plazo. Se precipitaron los acontecimientos porque en la política internacional había otros intereses. El telegrama famoso de Itame es un telegrama que llega a través de un servicio de espionaje español. Y les comentan a Macías algo que es una invención y Macías se lo cree. Se lo cree porque ya le venían asfixiando con el tema económico. Si Atanasio viene desde Elisabeba, viene con con Ibongo y viene con la delegación de Malao, llega a Bata y hay una detención de ministro y de personalidades en blanco y en eso, pues Lexi. En ese caso, ¿no? Pero no fue algo premeditado a largo plazo. Fue una precipitación de cambiar el gobierno. De cambiar el gobierno que Atanasio se creyó que lo podía hacer como hizo que Macías fuese presidente de la República de Guinea Ecuatorial. Esa es un poco la valoración que le doy yo.